bienvenidos a miniserie casarela en julio del 2015 nos encontrábamos en este mismo lugar pero el fondo era un terreno completamente vacío comenzaba la construcción de nuestro gran sueño las nuevas oficinas casarela sin lugar a dudas una gran apuesta hacia el futuro el crecimiento y el desarrollo de esta marca líder en la construcción steel frame hoy finalizada la obra los dejo con el último vídeo de la miniserie casarela chau y 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